Hoy les voy a hablar sobre la importancia de las mediciones de la opacidad en los centros de diagnóstico automotor, CDA, normatividad y trazabilidad. Vamos a hablar de la calidad del aire en Colombia, la normatividad vigente, las mediciones de la opacidad, la trazabilidad metrológica y las acciones que ha hecho el instituto en este campo. Entonces, como les mencionaba, el control de la calidad del aire en Colombia es una prioridad para las autoridades, ya que éstas buscan mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Una de las principales fuentes de contaminación, se sabe que son las emisiones de gases que emiten los vehículos que utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento. Gases como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son perjudiciales para la salud humana, ya que nos pueden generar enfermedades respiratorias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en el año 2016, el 80% de las muertes que se dieron en el país estuvieron relacionadas con factores ambientales. Los costos indirectos por las pérdidas de productividad de las muertes que se dieron antes de la expectativa de vida ascienden a los 585.476 millones, de los cuales el 77% se dieron gracias a la calidad del aire, específicamente al material particular con un tamaño de 2.5 micrómetros. Es por esto que los ministerios de transporte, de ambiente y desarrollo sostenible y comercio, industria y turismo, generaron o han generado una normatividad con el propósito de establecer los límites máximos permitidos de estas emisiones de gases, de establecer las especificaciones técnicas para el monitoreo de los mismos, y así también establecer las especificaciones técnicas para asegurar la validez de los resultados de las mediciones que se hacen en este campo. ¿Y qué normatividad es esta? Entonces, la primera ley que tenemos es el Código Nacional de Tránsito y Transporte, que es la ley 1383 del 2010, que derogó la ley 769 del año 2002, y está en su artículo 8, nos menciona que todo vehículo debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento y cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. En el artículo 10, nos menciona que el propietario del vehículo debe o está en la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Por su parte, en el artículo 11, nos dice que todos los vehículos deben someterse anualmente a una revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Esta también incluye los niveles de emisiones de gases y elementos contaminantes, de acuerdo con la legislación vigente. También nos menciona que la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se debe realizar por los centros de diagnóstico automotor que están legalmente constituidos. Por su parte, la resolución 3768 del 26 de septiembre de 2013 establece las condiciones que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor CDAS para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones. Pero entonces, ¿quiénes son los CDAS? Entonces, los CDAS son entidades públicas o privadas que realizan la revisión técnico-mecánica y el control ecológico y que están habilitados por el Ministerio de Transporte. ¿Y cuáles son estos requisitos para la habilitación? Existen varios requisitos, pero hoy me voy a centrar en dos. El primero es que deben tener una certificación del Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios ambientales en la cual se certifiquen que cumplen con las exigencias para la medición de emisiones contaminantes de la norma técnica colombiana pertinente. Asimismo, deben contar con un certificado de acreditación emitido por el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, en el que se certifique que es competente para la medición de acuerdo a las normas técnicas colombianas 5.375 y 5.385. ¿Pero qué nos dicen estas normas? Entonces, nos dicen, la 5.385 habla de los centros de diagnóstico automotor y nos dice o nos da las especificaciones que se debe o que deben cumplir los EAS para la prestación del servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes. Por su parte, la norma técnica colombiana 5.375 nos habla de la revisión tecnomecánica y de las emisiones contaminantes en vehículos automotor. En estas ya se especifican los requisitos de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes. En estas dos normas, en los numerales que les presento acá, nos dice que debemos dirigirnos a otras normas en las cuales nos habla de los equipos y las mediciones que se deben tener para los gases de escape y humos contaminantes. Estas son la NTS, la norma técnica colombiana 49.83, la 5.365 y la 4.231, que es en la cual nos vamos a centrar hoy. ¿Qué nos dice esta norma 4.231? Entonces, nos habla de los procedimientos de evaluación y las características de los equipos para las emisiones de humo generadas por fuentes que utilizan diésel. Es importante mencionar que esta es solo para diésel. ¿Y cómo vamos a evaluar o a medir las emisiones de humo? Lo vamos a hacer a través de la medición de la opacidad. ¿Y cómo realizamos estas mediciones? Entonces, lo primero que hay que mencionar es que las mediciones de opacidad se realizan con un opacímetro, que a grandes rasgos está compuesto por tres partes principales. Una fuente de radiación, la cual emite radiación en la región visible, una cámara en la cual se va a contener el humo que sale del vehículo y un detector. Lo que vamos a medir como tal es qué tan oscuro sale el humo que está generando el vehículo. Y la opacidad va a estar dada como la luz obstruida sobre la luz enviada. Entonces, vamos a ver qué tanto este humo va a obstruir la luz que está generando la fuente de radiación. Es importante mencionar que la opacidad está estrechamente relacionada con otra magnitud, que es la transmitancia, que a su vez, esta está definida como la relación de intensidades luminosas, la relación en intensidades luminosas del flujo transmitido que pasa después de una muestra contra el flujo incidente. Entonces, la opacidad va a estar dada por 100 por 1 menos la transmitancia. ¿En qué consiste la medición como tal? Entonces, nosotros tenemos la emisión de gas del vehículo, entra al opacímetro, llena la cámara del instrumento, tenemos la fuente que está emitiendo la radiación y el detector. Entonces, vamos a analizar cuánta luz está obstruyendo el gas. Pero entonces, una vez nosotros hacemos la medición, nos preguntamos, ¿cómo sabemos si esta medición es confiable, si los resultados son confiables? ¿Cómo podemos asegurar la validez de este resultado? Para eso, el Organismo Nacional de Acreditación con la norma ISO 17025 y la NTC 5385 Centros de Diagnóstico Automotor, el IDEAM con su manual de procesos y protocolos para la autorización y seguimiento de procesos de medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con su decreto 1595 del 2015, en su sección 14, que nos habla de la metodología legal, nos proporcionan, digamos, la clave para saber si son, digamos, asegurar la validez y la confiabilidad. Y esto se hace a través del control metodológico. Este control metodológico incluye un plan de mantenimiento, de verificación y de calibración de los opacímetros. Pero, ¿quiénes son los, perdónenme, vamos a hablar primero de cuáles son las definiciones de estas, de estos tres conceptos? Entonces, el mantenimiento es el conjunto de operaciones que se hacen para preservar las propiedades metodológicas del instrumento. La verificación, por su parte, es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Y la calibración es una operación que, bajo condiciones especificadas, se establece una relación entre los valores y las incertidumbres de un patrón y las indicaciones y las incertidumbres que nos da un instrumento. ¿Y quiénes son los responsables de hacer estas tres actividades? Entonces, las deben hacer personal autorizado y competente. Para el mantenimiento de los equipos, de los opacímetros, lo pueden hacer los CDAs o personal externo. La verificación la realizan los CDAs y la calibración debe ser llevada a cabo por un laboratorio de calibración que esté acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación. Y ahora vemos cómo se hace la verificación y la calibración de estos equipos. Entonces, para esto tenemos patrones que son filtros de densidad óptica neutra. Acá les doy un ejemplo de este tipo de filtros. ¿Qué características deben tener? Entonces, los filtros deben ser transparentes y estar libres de interferentes en la región visible. Asimismo, la transmitancia no debe variar significativamente ni con la temperatura ni con la longitud de onda. Esto quiere decir que deben ser ópticamente neutros. Deben tener baja reflectancia, no deben ser fluorescentes y deben ser estables, homogéneos y libres de esfuerzos residuales. Acá les doy un ejemplo de un espectro de este tipo de filtros. Los filtros vienen en diferentes valores de transmitancia nominal. Por ejemplo, les doy unos ejemplos de 10%, 20%, 30%, 50% y 75%. ¿Cómo se realiza o cómo se da la trazabilidad metrológica en estas mediciones? Entonces, lo primero que debemos mencionar es que en la punta de la pirámide tenemos nuestra magnitud, intensidad luminosa en unidades de candela. Con el Patrón Nacional de Espectrofotometría Ultravioleta Visible, a través del método de doble apertura, nosotros podemos hacer la realización de esta magnitud. Una vez nosotros tenemos calibrado el equipo, podemos certificar filtros a los laboratorios de calibración y ellos con estos filtros pueden hacer la calibración de los opacímetros. Existen dos eslabones que se pueden adicionar a esta trazabilidad y acá se los presento. Entonces, si nosotros tenemos el Patrón Nacional de Espectrofotometría Ultravioleta Visible y certificamos filtros del Instituto Nacional de Metrología y con estos filtros nosotros nos dirigimos y calibramos espectrofotómetros ultravioleta visible de laboratorios que estén acreditados y estos a su vez certifican filtros a los laboratorios de calibración, estos últimos van a poder calibrar los opacímetros de los centros de diagnóstico automotor. ¿Qué acciones ha hecho el Instituto Nacional de Metrología en este tema? Entonces, acá les voy a contar un poco de la historia del Laboratorio de Análisis Espectrofotomético. En el año 2013, el Instituto Nacional de Metrología adquirió el espectrofotómetro UV-BIS Agilent CARI 4000, un conjunto de filtros de densidad óptica neutra y filtros de óxido de oliva. Con estos filtros, que eran nuestros patrones, se realizó la caracterización y calibración del espectrofotómetro UV-BIS Agilent CARI 4000. Y en el año 2015, se propuso todo el sistema de medición como patrón nacional. ¿Ante quién? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en ese mismo año, esta entidad emitió la resolución 3846, en la cual se oficializó el Patrón Nacional de Espectrofotometría Ultravioleta Visible. En ese año, el Instituto Nacional de Metrología comenzó los servicios de calibración de espectrofotómetros UV-BIS y de certificación de filtros. En el año 2016, al ver que el mayor aporte a la incertidumbre se daba por el uso de los filtros, el Instituto Nacional de Metrología desarrolló o realizó la calibración del equipo por métodos absolutos. Estos métodos son el método de doble apertura en la escala fotométrica y el método de medición de líneas de emisión de los elementos de mercuro y argón para la escala de longitud de onda. En el año 2017, el Instituto participó en la comparación clave sin PRK6 en el mensurando de transmitancia regular. En este mismo año, se lanzaron los servicios de curso de calibración de espectrofotómetros ultravioleta visible y el material de referencia de óxido de olño para la calibración de la escala de longitud de onda de los espectrofotómetros UV-BIS. En el año 2018 comenzamos nuestra participación en el subproyecto de emisiones de gases vehiculares que lidera el Instituto Nacional de Metrología de Alemania, el PTV, junto con otros países de América Latina. En el año 2019 se publicó la guía de calibración de espectrofotómetros UV-BIS y en el año 2020 se hizo la publicación de la guía de calibración de opacímetros. Por su parte, en el año 2021 estamos haciendo la actualización del Patrón Nacional de Espectrofotometría Ultravioleta Visible ya con los métodos absolutos y estamos en la elaboración de la guía técnica colombiana para la calibración de espectrofotómetros UV-BIS en el marco de LICONTEGA. Como les mencioné, en el año 2018 nosotros iniciamos el trabajo, iniciamos un subproyecto dentro del proyecto Infraestructura de la Calidad para la Biodiversidad y Protección del Clima en Latinoamérica y el Caribe. Nuestro subproyecto se llama Aseguramiento de las Mediciones de Opacidad en Gases de Emisión Vehicular en Centros de Inspección Técnica Vehicular y la finalidad de este subproyecto es desarrollar capacidades de medición en los Institutos Nacionales de Meteorología con el propósito de brindar confiabilidad y trazabilidad a las mediciones de opacidad y generar un impacto positivo en la protección del medio ambiente. ¿Qué resultados hemos obtenido y qué resultados esperamos también obtener en este subproyecto? Entonces, ya salió la guía de calibración de espectrofotómetros ultravioleta visible por métodos absolutos, la guía de calibración de opacímetros, una encuesta para la identificación de necesidades del sector que se realizó en el año 2018 y tenemos como resultados esperados una participación en la comparación suplementaria en el marco del Sistema Interamericano de Metrología en Transmitancia Regular y Longitud de Onda y la publicación de un artículo con los resultados obtenidos en esta comparación. Les quiero hablar un poco de la encuesta de identificación de necesidades que se realizó en el año 2018. Entonces, en esta encuesta fue elaborada a tres actores principales, al Organismo Nacional de Acreditación, a los laboratorios acreditados y a los CDAs. En total obtuvimos 22 respuestas, cuatro del Organismo Nacional de Acreditación, tres de laboratorios acreditados y 15 de CDAs. ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos? El 40% de los CDAs tiene claro el concepto de trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades. Quiere decir que hay un 60% de los CDAs a los cuales debemos llegar con este, digamos que para capacitar en este concepto. El 53% de los CDAs posee filtros de densidad óptica neutra. Quiere decir que el 47% menciona que no los posee. El 67% de los CDAs utiliza cartas de control para hacer el aseguramiento de la validez de sus resultados. Quiere decir que todavía tenemos un 33% de laboratorios, de CDAs, perdón, que no las utiliza. ¿Qué dificultades y necesidades han manifestado estos tres actores? Entonces los centros de diagnóstico automotor manifiestan que existe necesidad en unificar criterios. Necesitan capacitación en el uso de filtros de densidad óptica neutra, que hay un desconocimiento en el procedimiento, variables y comprobaciones periódicas y necesitan también capacitación en el manejo y uso de cartas de control. Por su parte, los laboratorios de calibración manifiestan que existe necesidad de unificar criterios, que hace falta conocimiento en las magnitudes relacionadas con espectrofotometría, transmitancia y opacidad. Y el Organismo Nacional de Acreditación nos mencionó que falta conocimiento metrológico por parte de los centros de diagnóstico automotor, que no realizan análisis de datos, que falta conocimiento en el uso de los filtros de densidad óptica neutra y la dificultad que ellos han tenido en el acceso a los mismos y no hay oferta de ensayos de aptitud. Pero, ¿qué ha hecho el Instituto Nacional de Metrología en este campo? Entonces, en el año 2015, como les mencioné, empezamos con el servicio de certificación de filtros de densidad óptica neutra en la magnitud de transmitancia. En el año 2017 lanzamos el curso de calibración de espectrofotómetros ultravioleta visible con el propósito de que más laboratorios se acrediten en este servicio. En el año 2019 realizamos la publicación de la guía de calibración de espectrofotómetros UVBIS con el propósito de empezar a unificar criterios y conceptos. Y en el año 2020 publicamos la guía de calibración de opacímetros pues con el mismo propósito de unificar conceptos. ¿Qué nos hace falta o qué debemos hacer? Entonces, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, es necesario que el Instituto Nacional de Metrología realice capacitaciones en el manejo de los filtros de densidad óptica neutra y desarrolle un ensayo de aptitud en la magnitud de transmitancia. Muchísimas gracias.